pa'l carajo la pistola yo la meto como la metía desde el gatillero yo cocoteo de gratis donde me críen los pisos, razón bien con mano around me saca a criar el más bravo Y ajo pa'l carajo, la pistola yo la meto como la metía De desgatillero, yo cocoteo de gratis Donde me crié los pisos, resolví en la mano La criada es mejor a vos, son unos pistoleros con baquetes Estos vaqueros, si las tienes pero que posarlas tú no tengas pero Amando a los juguetes pero a los combates Donde dos hombres prueban quién el cobre bate Como la metía, también el loco Dilebro de estos cabones, muchos hablan pero duro Y va a meterle, tienes que estar bien seguro De que el frente tuyo también es de triga puro No bajes el poco, los ojos siempre puestan con ponentidad Como puños de loco Si es una pere el que sea, me acuerdo me decían el parque Se peleaba por respeto, pues cabía gana A veces se mataba el odio con un poco de marihuana Los cartazos en la cara, hueco bien sonaban y peleaban todos los días Así el pep no se arreglaba Ahora hay mucho matón, a los puños un bobolón Así nunca en depresión, es que son de corazón, cabrón Con un tiro mata hasta un niño si te apunta En el cocoteo quien se apunta Ahora hay mucho matón, a los puños un bobolón Así nunca en depresión, es que son corazón, cabrón Con un tiro te mata hasta un niño si te apunta En el cocoteo quien se apunta Para el carajo la pistola yo la meto como la metía Desde el castillero yo cocoteo de gratis Donde me crien los pisos, no ser bien con mano Un round y saca a cría el más bravo Y a un cual carajo la pistola yo la meto como la metía Desde el castillero yo cocoteo de gratis Donde me crien los pisos, no ser bien con mano Un round y saca a cría el más bravo Tranquilo, jodí a chata, no seas jodí a rata Siguen hablando de guerra y no tienen ni pa' usarla Menos pa' comprarla, siguen hablando malo Corren más que cuchón en el maratón del pavo Ando con el combo pa' papilla listo Los noqueo como conflicto en sin cejas La calle está fea, se los lleva la marea Coqueteo al que sea, hay pelea, sigo invicto Sigo, sigo invicto como Goku en las tiraeras Sigo, sigo invicto como Gallego en los intros Voy a seguir, invicto, besa quien le besa Y chay town en la fucking casa Pa' que respeten, cabrón Pa' que respeten, andamos como los 90 Te unes o te mueres si lo intentas, bobolón Pa' que respeten, andamos como los 90 Te unes o te mueres si lo intentas, bobolón Te unes o te mueres si lo intentas, bobolón Pa' que respeten, andamos como los 90 Te unes o te mueres si lo intentas, bobolón Pa' que respeten, andamos como los 90 Te unes o te mueres si lo intentas, bobolón Te unes o te mueres si lo intentas, bobolón Pa' que respeten, yamos como los 90 Te unes o te mueres si lo intentas, bobolón